ya señores vamos a hacer un par de tutoriales simples para que puedan hacer el mouse sin problema ojalá lo que yo creo lo voy a dividir como en tres, la idea es traer las imágenes al rino, hacer las curvas y terminar con el loft ya así que primero ahora en el rino en sus vistas vamos a ir a la vista top, en la vista top vamos a traer la imagen, la primera imagen que sería la imagen de la vista superior del mouse con picture frame traemos el mouse pero yo creo que esté en el eje, creo que esté en el origen donde parta, entonces voy a poner cero, enter, en el caso de mac puede que esté al lado izquierdo y pueden poner cero y poner enter y va a poner el primer punto de la imagen en el cero, 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 cero voy a hacerlo de 90 grados y vamos a seleccionar la imagen hacia allá ahora la imagen está a dar la vuelta ¿no es cierto? ya simplemente para dar la vuelta en 180 grados porque yo creo que esté mirando hacia arriba aprieto este arco azul le hago clic y pongo 180 que se me va a girar así de rápido ¿ya? ahora una cosa importante yo creo que el punto medio de este mouse de este mouse donde surge la simetría de un lado para otro yo creo que ese punto está en el cero, cero, ahí, y ahí esté hacia allá ¿no es cierto? entonces ¿qué hago? al ojo voy a seleccionar el punto medio, deselecciono grid snap, está acá abajo, en el caso de los mac debe estar agarrida en la barra superior voy al punto que yo creo que es el medio, que sería más o menos por ahí, le hago clic ahí y ahora lo que queremos es mover este punto y esta imagen hasta este punto ¿no es cierto? entonces ¿qué hago? selecciono las dos cosas ¿ya? con la selección del mouse le escribo el comando mover, move o como lo tengan, va a decir desde qué punto quiero mover este objeto si lo voy a mover desde este punto, me deja seleccionarlo porque tengo osnap seleccionado acá si yo deselecciono osnap no me deja agarrar nada ¿no es cierto? pero al seleccionar osnap me da todas estas opciones para que yo pueda seleccionar el punto tengo que asegurarme que tenga la opción de punto seleccionado en el caso de mac nuevamente debe estar en la parte superior como creo que es un círculo dentro de un círculo y un punto y va a tener una barra con toda la opción selecciono el punto donde quiero mover y escribo cero enter nuevamente ahora este punto está ubicado en el cero siguiente yo creo que hay un punto igual que este pero acá arriba ¿no es cierto? entonces ¿qué puedo hacer? para que sea exactamente de arriba puede que no esté precisamente al igual que la imagen yo voy y hago una línea desde este punto con shift hacia arriba yo tengo mi curva ¿no es cierto? ahora veamos que la curva no cae al respecto con la imagen pero es un importe ahora voy a seleccionar un punto nuevamente y voy a ir al lugar que yo que sería el punto final o máximo de este mouse yo sé que está en esta línea y está en alineación con este punto ¿no es cierto? entonces yo voy y busco la intersección de la imagen con la línea que sería el punto mouse yo puedo borrar la línea ahora y ahora ¿qué pasa si yo escondo esta imagen? y sé que este punto y este punto están en el mismo eje o en el mismo plano lo que tenemos que hacer ahora es hacer la línea que va por el borde del mouse entonces selecciono curvas y voy desde este punto a hacer la curva del mouse lo hacemos, lo hacemos no importa si queda muy imperfecta ¿no? lo importante es que parta de este punto el punto de origen y termina en el punto de arriba ¿no es cierto? exactamente en esos puntos para que así evitamos cruces de curvas para que después podamos hacer el log y cosas de esa manera correcta entonces ahora yo tengo, si yo escondo esta imagen tengo esta línea que parte de ese punto exactamente y termina en ese punto exactamente así ya tenemos un lado de la curva ¿no es cierto? lo que pasa si ahora hago mirror o espejo me van a preguntar ¿cuál es el inicio del plano del espejo? ahora yo creo que sea el 0, 0, 0 o sea el punto de inicio de la curva ¿no es cierto? así que ¿qué es lo que pasa ahora? yo hago un espejo de la imagen, de la curva entonces yo mantengo shift apretado me va a ser solamente 90 grados y luego selecciono hacia arriba y tengo una curva que yo sé que cae exactamente en el mismo punto donde parte y donde inicia es exactamente en el mismo punto bien, ahora teniendo esto vamos a hacer la parte lateral de la misma manera que integramos la imagen de la vista superior vamos a integrar la imagen de la vista lateral con picture frame seleccionamos la imagen vamos al punto de inicio que sería el 0, 0, 0, o sea pueden seleccionar el punto o poner 0, enter y vamos a seleccionar el punto final pues ahora ¿qué tenemos? tenemos las dos imágenes pero esta está a la vuelta entonces ¿qué hacemos nuevamente? seleccionamos la imagen hacemos clic en el icono, en el arco azul y ahora le damos en touch ya tengo la imagen alineada de un punto al otro ¿no es cierto? y ahora vamos a la vista right y hacemos lo mismo que la vista superior en este caso vamos a hacer... no tiene que quedar perfecto desde acá abajo sino que vamos a partir de este punto y para evitar problemas vamos a poner project acá en el icono de abajo sale project en el caso de Mac debería salir arriba en Osnap debería salir en la barra de opciones debería salir project entonces vamos a ir al punto pero voy a la crema ¿qué hace project? project hace que cualquier cosa que yo haga esté siempre en el mismo plano así nos evitamos que una curva tenga tres dimensiones entonces voy de este punto y voy haciendo lo mismo que antes diseñando el mouse por el borde selecciono ahí selecciono acá y yo quiero al igual que como partí allá quiero terminar en el punto no importa si queda así después lo vamos a corregir pues ahora ¿qué pasa si yo escondo las imágenes? selecciono selecciono ahí lo pueden guardar en otra capa como quieran entonces yo sé que ahora esta curva estas dos curvas de abajo terminan en el mismo punto que sería el punto inicial de acá abajo y el punto final de allá pues ahora es más fácil poder hacer una curva a partir de dos curvas o curve from two views que debería estar en curvas selecciono la curva inferior el lado derecho curva superior y ¿qué pasa? ya sale la curva la curvatura perfecto en algunos casos que muchos preguntaban el problema era que sus curvas se cruzaban entonces la curva no era capaz de hacer una curva de dos vistas o también la curva esta en vez de estar en un plano tenía un punto corrido que debería ser como este por ejemplo y eso ¿qué significa? que ya no es de dos dimensiones de dos dimensiones sino que pasa a ser de tres dimensiones y eso si hago el mismo comando curve to view no me debería dejar hacerla ven al tiro me dice ¿cuál es la dirección de la extrusión? yo eso no me sirve entonces me empieza a preguntar algo que no debería preguntarme en el momento entonces para que vean el error ya que tengo este lado de la curva yo puedo hacer lo mismo para otro lado curve to view arriba al lado entonces ahora tenemos una dos tres cuatro cinco curvas y todas están unidas en el mismo punto ¿por qué me sirve esto? porque en el caso de ahora quería hacer el loft no va a tener problema de que el loft se está cruzando y no me deje hacer el loft como yo quiera con las opciones que yo quiera cruzamos el loft seleccionamos 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 y que tengo problema y que tengo problema y que tengo problema que el se que van se tornará entrando Gracias.